¡Vete! ¡No vuelvas más! De tu amor no me enamoro, no hay quito Ay, porque te has detencional en el grito De tu amor no me enamoro, no hay quito Ay, porque te has detencional en el grito Y es que ahora está más de morir Tu original es Alemania, es que ahora está más de morir Y es que ahora está más de morir, no hay quito Tu destino viene en mi cara en el grito Y un saludo grande al durísimo de la batería electrónico Especialmente a la Jefferson y William Harris con amor Para el maestro de las teclas Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Para poderte contestar en el grito Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Para poderte contestar en el grito Pero no pierdo las teclas Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Pero no pierdo las teclas Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Y tu sabio las teclas Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Ay, yo quisiera ser la luna en el grito Ay, yo quisiera ser la luna en el grito